Hola amigos, ¿qué tal lo lleváis? ¿Cómo va la cosa? Este es buen momento ahora que estamos todos en casa para hacer regalos para los seres más queridos, para cuando salgamos. Hola amigos, ¿qué tal lo lleváis? ¿Cómo va la cosa? Pues mira, este es buen momento ahora que estamos todos en casa para hacer regalos para los seres más queridos, para cuando salgamos. En este caso yo voy a hacer una toalla para mi sobrinilla nieta que tiene el pelo muy finito y siempre se queja de que se le enreda. Pues con este tipo de tejido, que es raso, satén, pues no se enreda, se cierra la cutícula. Y la camiseta también para que recoja el agua. La camiseta también siempre es mejor que una toalla para el cabello fino o rizado. Le he bordado aquí en Te Quiero, a mano, con hilo de verde, y lo que va a llevar es una cinta rosa para colgarla y el cordón para sujetárselo a la cabeza. No hace falta que sea muy grande el trozo de tela, solamente que le quepa, que sea un poquito más amplio que la cabeza. Y este es el resto que yo tenía y la cabiseta. Entonces voy a hacerlo y veréis que sencillito y que útil. En este caso yo voy a hacer una toalla para mi sobrinilla nieta que tiene el pelo muy finito y siempre se queja de que se le enreda. Pues con este tipo de tejido, que es raso, satén, pues no se enreda, se cierra la cutícula. Y la camiseta también para que recoja el agua. La camiseta también siempre es mejor que una toalla para el cabello fino o rizado. Le he bordado aquí en Te Quiero, a mano, con hilo de verde, y lo que va a llevar es una cinta rosa para colgarla y el cordón para sujetárselo a la cabeza. No hace falta que sea muy grande el trozo de tela, solamente que le quepa, que sea un poquito más amplio que la cabeza. Y este es el resto que yo tenía y la camiseta. Entonces voy a hacerlo y veréis que sencillito y que útil. Pues aquí tenemos la cinta, la cortamos así para que quede un trocito largo para colgarlo, para que se vaya secando. La cinta la van a poner aquí en la camiseta, en el centro, hacia adentro. Para que al dar la vuelta, quede por el derecho. Lo sujetamos con alfileres. El alfiler está en esta posición, la máquina va a cose perpendicularmente, no se rompe la aguja. Aquí, en la camiseta, en el dobladillo de la camiseta, por ahí va a salir el cordón. Por aquí va a salir el cordón de sujeción. Entonces lo vamos a descocer un poquito aquí, pero muy poco. Y en este lado también, para que deje espacio para la costura, esta costura de aquí. Coso por aquí todo el borde. Dejo el boquetito aquí abierto. Lo dejo para que salga el cordón. Y el resto lo coso alrededor. Ya está cosido, lo he puesto así parejo para que tenga más fuerza. Ahí le he echado doble pespunte. Y ahora voy a irvanar esta parte a esta. Y hacer la jareta para pasar el cordón. Planteamos con los derechos hacia afuera, es decir, los reveses juntos. Dejamos aquí para la jareta. Y por aquí vamos, por el mismo dobladillo que llevaba la camiseta, vamos a irvanar. Y cosemos después por ahí con la máquina. Y por aquí meteremos el cordón. Así que lo tenemos ya. Cosemos por ahí con ciza o pespunte. Lo voy a hacer con pespunte. Ya lo último. He deslizado el raso para que siempre pegue al cabello este tejido. El raso para que así la cutícula no se encrespe. Pasamos el cordón, ponemos el corazoncito. Y así de bonito ha quedado y de útil. Y me gustaría pediros que si aún no habéis suscrito al canal, suscribirse por favor. Dadle a like, compartir, comentar y decidme si la hacéis, qué tal le sienta a vuestro cabello. Pues nada, esto es todo. Que tengáis muy buena tarde y que pronto podáis hacer estos tipos de regalitos. Chao. Adiós. Gracias por ver el video.